El Salta Montes Malo ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es César y yo soy El Riquintero Yo soy Martín y toco el Tololoche Buenas tardes, mi nombre es Franklin y yo toco la armonía La canción, me inspire en el baño, está en el baño y pues se me ocurrió la tonada y luego ponerle la letra y pues salió la canción Simplemente es para que la gente se motive ahí con un poco de música y pase un rato menos Es un corrido, me gustan a mí los corridos de antaño y de ahí me inspire para ahora que está saliendo lo nuevo Pues combinar ahí un poco de los géneros Sí, me he inspirado en artistas como Ariel Camacho, Gerardo Ortiz, bastantes Escucho muchos géneros de música pero cuando entré a este género pues fue de mis principales influencias y fue Ariel Camacho Una de las canciones que va a salir se llama La bolsita llena de billetes Que ya viene próximamente, se va a grabar y va a estar en plataformas Pues ahorita tengo pensado seguir escribiendo canciones, lo que he hecho y trabajo en grupos cierreños, música en vivo para fiestas privadas también Y aquí mi equipo siempre está listo para atorarle Y no se metan a mis terrenos y no la cuajan que aquí está en juego Todo el equipo de inteligencia tenemos que besar Nos pueden encontrar por todas las redes como Grupo Desastre y en las plataformas digitales igual, Grupo Desastre Oficial Mis redes sociales son El Saltamontes Malo, 597 ahí me pueden buscar en todas las redes sociales y en plataformas como El Saltamontes Malo Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa Soy Félix Castillo